Felicidades hermanito, dice, sigan adelante, sé que no es fácil, pero con la ayuda del señor todo es posible, bendiciones, le escuchamos en la chonita de parte del tolis, dice, otro mensaje que nos llegó un poquito cortadito, este mensaje rapidito, dice, felicidades hermanos, por este nuevo aniversario que yo le concedo a usted y a su esposa y a su hijo, acentamente a la hermana Esther de Pedro Nacabuca, gracias hermana Esther, una bendición para ver de usted, abuela, buenos días, quiero que inviten a mi hijo Iván y a mi abuelo Sergio, mañana cumpleaños después de su esposa Wendy de Cobalcalco, rapidito su mensaje, buen día hermano Manrique, muchas gracias por su programa, todos los amigos lo escuchamos, muchas gracias por habernos sintonizado en esta hora, hacemos una oración para darle gracias a Pablo, te damos gracias en esta mañana, muchas gracias por los nueve años que nos soliciten en este día, muchas gracias señor, muchas gracias Pablo, muchas gracias, bendito sea tu nombre, y Pablo, oramos por las peticiones que nos han hecho de sanidad en esta hora, arrepentemos todos mismos que nos hagan el nombre de Jesús, declaramos salud a los cuerpos en esta hora, y le damos gracias por habernos permitido llegar a nueve años de estar pasando esta palabra, muchas gracias señor, bendecimos tu nombre, muchas gracias, felicidades pastor por todos los huevos, que Dios te siga bendiciendo, saludos, atentamente al pastor Ignacio Broca, muchas gracias pastor Ignacio Broca, un abrazo de todos los corazones míos en esta mañana, Dios te bendiga, y hasta el próximo domingo, nos vemos un próximo sábado y domingo, que Dios les guarde. Aleluya, este fue un programa más de Unipat, unión de pastores por Navasco, que se transmite de lunes a sábado a las 10 de la noche, y domingo a las 6.30 de la mañana, por la XLX, en el 570 de Antriturno de Lava, Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.